Con mucha ilusión, porque bueno, sabemos que nos quedan tres partidos y el primero empieza el de mañana contra Las Palmas y bueno, un partido muy importante, un partido, el partido pues ahora mismo más importante y bueno, pues con ilusión, con ganas de sacar los tres puntos y luego pues bueno, esperar a ver lo que hace el lunes el Leganés, pero primero hacer nosotros los deberes y bueno, como te digo, vamos con ganas, ilusión y bueno, creo que hemos tenido una semana de entrenamiento muy buena, hemos entrenado bien. Sabiendo lo que nos jugamos y creo que bueno, que la gente está muy metida para el partido de mañana. Creo que se asemeje algo, yo creo que bueno, al final prácticamente tenemos que hacer los nueve puntos si queremos salvarnos, incluso bueno, haciendo los nueve puntos pues tendremos que esperar a ver lo que hace el rival, pero bueno, nosotros hacer nuestro trabajo, intentar hacer los nueve puntos y como dije, empezar desde mañana, que es el primer partido que tenemos y bueno, vamos en casa, delante de nuestra gente, como dije, hemos entrenado bien, sabemos lo que nos jugamos, el equipo va con mucha ilusión, con muchas ganas de sacar el partido adelante y bueno, pues a por ello vamos a intentar sacar los tres puntos, intentarlo no, yo creo que bueno, vamos a sacarlo seguro los tres puntos porque lo necesitamos y porque bueno, si queremos salvarlos es lo que tenemos que hacer. Yo soy positivo y quiero pensar que sí, quiero pensar que bueno, que le va a fallar y que nosotros vamos a ganarlo todo, luego Dios dirá, pero hay que ser positivo y hay que bueno, hay que intentar pues creer que nos vamos a salvar y que sobre todo pues bueno, pensar que tenemos que hacer nuestro trabajo, primero ganar nuestros partidos y luego esperar a ver lo que hace el rival y ya se verá todo, pero primero por lo menos nosotros hacer nuestro trabajo y ya luego Dios dirá. También vino el Alavés con bajas o bueno, con el equipo B como decían, también vino bueno, equipos con muchas bajas y al final no ganaron, eso no tiene nada que ver, yo creo que Las Palmas es un equipo que juegue quien juegue, tiene mucha calidad, jugadores muy rápidos arriba, jugadores mucha calidad, siempre quieren llevar el peso del partido y bueno, sabemos que vamos a tener un equipo difícil, un equipo complicado en el terreno de juego, pero bueno, sabiendo lo que nos jugamos, vamos, tenemos que salir a por ellos desde el primer minuto y saber que nos jugamos muchísimo más que ellos. Sí lo veo capacitado, lo veo muy capacitado porque creo que bueno, que hemos hecho muchos partidos las cosas bien, creo que el equipo se lo merece, creo que bueno, tanto el equipo como el cuerpo técnico nos merecemos pues bueno, las tres victorias y sobre todo pues bueno, esa pizca de suerte para poder salvarnos, pero yo creo que el equipo sí que lo merece por cómo trabaja durante la semana, yo creo que bueno, que vosotros también veis los entrenamientos, la gente ve los entrenamientos, ve cómo el equipo entrena y bueno, pues como el cuerpo técnico también prepara los entrenamientos y las horas que hace de entrenamientos, así que bueno, yo creo que el equipo se merece pues bueno, mañana la victoria, ir partido a partido, sobre todo bueno, primer partido mañana, pero creo que el equipo se merece ganar todo lo que queda y sobre todo pues bueno, la salvación, lo que pasa es que eso ya no depende ya de nosotros. Así que es verdad que no estamos siendo contundentes, sobre todo durante toda la temporada en las dos áreas, bueno, al final creo que hemos tenido ocasiones, sobre todo en el ataque, muchísimas ocasiones de gol para haber hecho y que bueno, al final no hemos tenido suerte, no hemos tenido pues bueno, esa pizca de fortuna de cara a puerta y bueno, sí que no hemos sido muy contundentes y al final eso es lo que te da los ganar o perder los partidos. Sí, aún no está salvado, o sea que lo cuento, aunque bueno, lo tiene más fácil que nosotros, pero sí que lo cuento, al final el fútbol da muchas vueltas, es lo bueno que tiene el fútbol, que parece que estás muerto y al final revives, así que yo creo que bueno, que mientras las matemáticas no digan lo contrario, ahora mismo el deportivo no está salvado y también lo meto en el paquete. Nosotros, nuestra idea es meter la expresión, nuestra idea es ganar el partido para poder meter la expresión y que bueno, que sepan que nosotros también estamos ahí, que bueno, que no nos vamos a rendir hasta el final y que queremos pues bueno, salvarnos también, o sea que bueno, nosotros a hacer nuestro trabajo, a ganar a las palmas y luego pues bueno, esperar a ver lo que hacen ellos y esperemos que tener esa pizca de suerte y que el Betis pues bueno, nos vuelva a ayudar otra vez, ¿no? ¿A el equipo talismán? El equipo talismán, sí, ojalá nos ayude otra vez y bueno, pues habrá que cruzar los dedos y desearles toda la suerte del mundo al Betis, ¿no? Pero primero como dije, hacer nuestro trabajo que es ganar a las palmas, si no ganas a las palmas de nada te sirve que el Betis gane luego. Gracias.